El ministro de Desarrollo Rural ha condenado las manifestaciones violentas a raíz del fallo a favor de la repostulación. Pide que prevalezca el debate político. Y creo que nos toca asimilar. Seguramente muchos están en desacuerdo. Y creo que lo que en este momento debería prevalecer es el debate político y no la generación de violencias. Yo creo que en un Estado democrático hay el derecho a la protesta y todos los sectores sociales tienen el derecho de protestar. Lo que no es aceptable y es reprochable es la generación de violencia. Atacar entidades públicas con violencia, generando destrozos, no creo que sea el camino que debemos optar. Y yo creo que aquí tenemos que tener cuidado. Algunas entidades como defensores de derechos humanos no pueden incentivar a la violencia. En un Estado democrático están permitidos todo tipo de manifestaciones sociales dentro del marco de la ley. Lo que no está permitido es la generación de violencia.